Te estoy grabando, esto como que espere, te estoy grabando Nuevamente, Romeo Santo Mírame la cámara Jordan Romeo Mírame la cámara Jordan Romeo Directamente desde Ecuador Le vamos a cantar a Capela Para que vea que esto no es juego Este es verdadero Preséntalo, preséntalo Si, Romeo Santo Directamente Desde Ecuador En la peluquería de Juan Carlos Aquí En la Rafael de Diego número 15 Madrid Súbela, Romeo Mi amor, yo no aguanto esta guerra Con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante No he dicho que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero No es legal, no me importa Te quiero yo, solo vivo Para ti Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado algo que yo jamás a ti debí Inocente No hay una familia Un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo alegrado en el despecho Soy reprimido ardiendo por los celos Lo de aunque él te haga feliz Señor hueso soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy yo mami Mi inocencia Y a pedir entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Ay por mi madrecita Alguien padre dijo mentiras Intentando hacerme daño Juro decir solamente la verdad La más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Soy inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infancia de la gente Te declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cien al menos Para los que no dudan A capela Para los que no dudan